Es como encontrar el límite entre el singular y el plural, de alguna manera, entre lo que es común y lo que es excepcional, y me explico un poco. Este edificio, por ejemplo, es como un aparato de distribución. Es un sitio que está lleno de válvulas, está lleno de esfinges, es como una máquina, un molde en el cual entra una sustancia, que es la gente, y la gente es categorizada y es enviada a donde tiene que ir según su valor o su función dentro del edificio. Hay algo como de control que es muy fácil de explicar y que todo el mundo entiende, que es que hay un poder, que es el molde que da forma al chocolate, en este caso a nosotros, pero hay otra forma de leerlo que es que ese control está internalizado también. Entonces, por un lado, tenemos un acto como público de control, de poder, de dar el molde dando forma a la materia, pero por otro lado, nos tenemos a nosotros como individuos también interiorizando y singularizando ese control y haciendo lo que dice el molde que hagamos y tomando la forma que el molde quiere que tomemos. Y eso tiene que ver con todas estas piezas que acentúan, por ejemplo, la entrada en el espacio, la salida en el espacio según por dónde entres, que hacen que suene el edificio cuando entras, para que tú seas consciente de que estás entrando en un sitio que te da forma. Está presente también el trabajo de las monedas, que es un trabajo que retoma otros trabajos que he hecho sobre moldes, y en este caso no son moldes, sino que son copias de monedas de chocolate justo antes de derretirse, antes de volver a un estado en el que pueden ser cualquier cosa y vuelven a ser potencia. Pero todavía no han perdido su singularidad, porque todavía conservan su forma. ¡Suscríbete al canal!